El pasado no está perdido. Vive en nuestro interior. Las vivencias de nuestros ancestros están cifradas en la doble hélice. Tras tres décadas de investigación, nuestros ingenieros han creado una innovadora interfaz biotecnológica. Hemos abierto una ventana al pasado y desmantelado la vida de nuestros antepasados. Es puro entretenimiento inmersivo. Podrás vivir los momentos más importantes de la historia con solo pulsar un botón. Y desde la comodidad de tu casa. Bienvenido a Elix. Donde el pasado es tu campo de juego. ¡Alto! ¿Quién va? Un aliado del temple. El mensaje del consejo era claro. No puedes entrar. Debo hablar con el gran maestro. Está en la sesión. Todos ellos. Puede que otro día. El rey Felipe discrepa. El rey Felipe discrepa. ¡Maldita sea! No alcanzo a entender por qué no estás pudriéndote en una celda! ¡Maldita sea! Nos traicionan Desenvainar Y proteger Tú no hermano Tienes una tarea diferente Ven conmigo El rey Felipe actúa antes de lo previsto Hay otras fuerzas en acción ¿El papa? Los asesinos ¿Asesinos? Creía que los canes mongoles habían acabado con su poder Los asesinos son muy anteriores a Masia Sus desvaríos anárquicos son virulentos como la peste Y más difíciles de erradicar No prevaleceremos Date prisa Salvemos la orden ¿Qué debo hacer? Ve a la torre Toma la espada y el libro Escóndelos Que los asesinos no los cojan ¡Vete! ¡Vete! ¡Defended el puente! ¡Mierda! Tendré que ir por otro sitio Tendré que ir por otro sitio ¡Mierda! ¡Mierda! ¡No dejéis que pase! ¡La torre! ¡Han entrado en la torre! ¡Ese anexio! ¡Oh, God! 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 Oh, God! ¡Oh, 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 God! ¡Ven aquí, chicos! ¡Pernod! ¡Pernod! ¡Qué horrible! ¡Pernod! ¡Cómo es posible! ¡Mírame!